Y luego de esta última pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. El uso del antisolar debe realizarse diariamente, sin importar la intensidad del sol, se debe aplicar, ya que podría dañarse nuestra piel. La información de salud está aquí en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869-2086. IPS Santa Mónica. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y el cual siempre está expuesto a los cambios del ambiente, por lo tanto requiere de cuidados específicos. Como es la polución, la contaminación y el sol, proteger la piel. En nuestro medio, en estas zonas, es muy importante la protección del sol, usar antisolares. Recuerden que el antisolar se debe usar así no esté bajo el sol. Puede estar a la sombra, pero la irradiación también daña la piel. Entonces, es muy importante siempre mantener aplicado el antisolar en las zonas expuestas, que no estén bajo la ropa. Si están en piscina, deben ser siquiera cada hora y media o cada hora, dependiendo de la intensidad del baño, porque el agua merma la capacidad de protección. Si no están en el agua, si no en un día de deporte, con una sola aplicada, debe, en todas las zonas expuestas, usar siempre, siempre, así como le digo, asisten a la sombra, usar el antisolar. Porque recuerden que la toxicidad del sol, de los rayos ultravioleta, es acumulativa. Entonces, se van presentando, si desde niños están irradiando sin protección, son personas que pueden presentar problemas de cáncer en piel a temprana edad, que se está viendo mucho. Las exposiciones prolongadas y continuas a la radiación solar pueden terminar en graves lesiones en la piel o fuertes enfermedades. El daño inicial es la manchita. Ustedes ven, cuando la gente no se ha protegido del sol, usted ven gente con las manchas en las manos, que normalmente le veíamos esas manchitas en viecitos. Y no hubo gente de 40 años ya con manchitas en el dorso de las manos. ¿Qué es eso? Son los primeros daños del sol. Eso. Y luego, a veces, van formando unas costricas en la piel. Eso es muy común en el campesino, uno lo ve. En el campesino, que se llama queratosis actínica. La piel trata de defenderse y entonces va haciendo unas costras. Pero si no se hace nada, porque ahora hay mucha ciencia para uno, en la queratosis actínica, tratar y la piel vuelve y queda normal. Y obviamente, protegerse. Si no se hace nada, evoluciona a lesiones premalignas. Entonces, ya hay unas lesiones que llaman léntigo. El léntigo maligno, que son lesiones antes del cáncer. Ya se le hace biopsia, entonces hay que operarla. Y ya la ulcerita. Ojo, cuando tengan un granito que no sana, que tiene, como dice la gente, un coroconcho. O sea, como una caspita. Y usted, pronto, le hace así y queda como un hoyito, vuelve y se forma el coroconchito. De pronto, hasta una heridita que es aquí en la pirámide de la nariz, en la mequilla, cerca al ojo, en el párpado, en el pavillón auricular, en la mano. Ojo, esa es la primera manifestación muchas veces de un cáncer de piel que es muy común, que es el vasocelular. Está el otro muy común, que es el carcinoma. La aplicación del protector solar debe ser entonces todos los días y de forma continua. Desafortunadamente, los más buenos son muy costosos. Entonces, pues uno le dice a la gente, no, use cualquier antisolar. Para tratamientos de piel, para manchas, no hay antisolares especiales. Pues no, no, todo, pues no es lo mismo un antisolar de 60, 70 mil pesos, porque es que tiene unas pantallas especiales, que uno de 4 mil pesos. Pues eso no es lo mismo, pero de todas maneras, uno en general dice, no, use cualquier cosa, es mejor que nada.